Y seguimos justamente con estos temas que tienen que ver con el ambiente y saludamos aquí en el Estudio Noticias México, Angélica Vesga. Ella es representante de la Secretaría Técnica de la Asociación de Autoridades de Movilidad. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida. Muchas gracias, Brenda, por invitarme. No, gracias a ti por platicar con nosotros porque este próximo viernes 18 de octubre se va a llevar a cabo una reunión importante en donde se espera, se tomen también decisiones importantes por parte de las autoridades que tienen que ver con el ambiente. Claro que sí, efectivamente el próximo viernes se dan cita en Puebla más de 25 autoridades de estados del país con diferentes realidades, pero todas con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes en las ciudades. Para nadie es un secreto que la movilidad nos afecta todos los días en cómo llegamos al trabajo, en cómo llegamos a la escuela, nos garantiza o no el acceso a otros derechos. Completamente. Tiene que ser movilidad sustentable de la que ahora se está hablando. Movilidad sustentable, exactamente. El objetivo del encuentro y de la reunión entre estas autoridades es empezar a trabajar en políticas que nos ayuden a generar una movilidad, bajan emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes que afectan la salud y que hoy en día nos están dejando más de 18 mil personas fallecidas por este tema. Y así mismo también un tema fundamental que es la seguridad vial. Cada hora están muriendo casi dos personas en accidentes viales en nuestras ciudades y eso es absolutamente inaceptable. Cifras tremendas. ¿Cómo andamos en comparación en México? ¿Cómo anda en comparación con otros países en esto de movilidad sustentable? Mira, creo que un poco va de acuerdo a cada ciudad. Las estadísticas en realidad lo que han mostrado es un poco ciudad a ciudad y ciudades que tienen mejor desenvolvimiento en realizar acciones que otras. Y justo es por esto que las autoridades han empezado a trabajar juntas. Porque hasta hoy han sido decisiones de cada gobierno en turno, con perspectivas de cada gobierno en turno, cuando el mundo ya nos ha demostrado que hay caminos a seguir para reducir muertes, que hay caminos a seguir para mejorar el transporte público. Y sin embargo, cada estado tiene que hacerlo de manera autónoma. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos reglamentos creen que hay de tránsito en el país? No, 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 no. Muchísimas. Bueno, imagínate. Sí, porque a reserva de que la Ciudad de México, el Estado de México, la zona metropolitana, digamos, o la zona centro, tengan sus propias políticas en materia de movilidad, como lo son la verificación, como lo son distintos puntos, ¿qué tan importante es que otros estados se sumen para que se dé esta palabra que es sustentabilidad en su totalidad? Claro, es fundamental empezar a generar ese acuerdo. Pero otra noticia acá es, en realidad no hay una correspondencia en el nivel del gobierno federal, como la hay en salud, como la hay en turismo. Movilidad es un tema absolutamente atomizado. Si un secretario de movilidad o de transporte o de desarrollo urbano, porque también en los estados está atomizado, quiere tener un diálogo con el gobierno federal para poder impulsar de manera conjunta acciones que nos lleven a una movilidad sustentable, no hay puertas. O hay múltiples puertas, puede ser en Semarnat, puede ser en Sedatu, puede ser en el programa de apoyo al transporte masivo, pero no hay un solo interlocutor que ayude a alinear toda una estrategia de movilidad. A ver, y en cuanto a los recursos, porque a veces la autoridad le puede dar la vuelta por esa parte, es muy costoso, todo lo que es sustentable nos suena que va a costar demasiado, porque dirán, bueno, entonces habría que cambiar todos los transportes públicos o todos los camiones y lo asocian con el recurso y con el dinero. ¿Cómo andamos en esa parte? Nos estás dando justo en el clavo. Uno de los grandes temas y por los que se va a trabajar en la próxima jornada es la transformación del transporte público a partir de dos elementos claves, la disposición de fondos y la generación de una institucionalidad. Generalmente pensamos que transformar el transporte es cambiar los autobuses y poner autobuses más modernos, más limpios, más bonitos. Que generen menos contaminación y le adjudicamos el mal servicio solo al señor o a la señora que conduce en estas unidades. Eso en realidad lo que implica es que tenemos que tener una transformación institucional y de modelo de gestión, que es esto, necesitamos pasar de hombre camión a empresas y eso tiene costos asociados importantes, no solo la infraestructura, la infraestructura es un costo también. En términos de operación y de planeación de los sistemas requerimos más costos. Y hay muchos fondos atomizados, entonces necesitamos generar mejor reglas de acceso a fondos, ampliar los fondos de acceso solo a infraestructura, a también estudios, fortalecimiento administrativo, fortalecimiento institucional y así generar una mejor alineación entre los fondos. Si se requieren fondos, si es necesario que existan aportes tanto de los gobiernos estatales como del gobierno federal. Y hoy no hay del gobierno federal. En este tipo de encuentros, digamos, que participan muchos estados, ¿qué logros se han tenido y qué esperarían? Mira, llevamos dos años trabajando de manera informal, pero periódica, y en este sentido se ha avanzado mucho en promover la Ley General de Seguridad Vial, que está hoy en el Senado, promovida por la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Se ha estado dando acompañamiento para brindar algunas de las soluciones institucionales y financieras para que sea viable una ley de este tipo y realmente genere reducción de accidentes viales. Eso por un lado. Por el otro lado, se han hecho estudios muy detallados de cuánto dinero se requiere para empezar a transformar las principales ciudades del país en materia de transporte público hacia sistemas que generen mejor cobertura, que tengan un mejor servicio y que le den certidumbre a la gente de cómo llegar a sus destinos. Muy bien. Pues vamos a estar pendientes, Angélica. Gracias por platicar con nosotros. Gracias, Angélica. Les estaremos contando. Bienvenida siempre. Ya nos contarás acerca de los resultados. Es Angélica Vesga, representante de la Secretaría Técnica de la Asociación de Autoridades de Movilidad. Gracias. Gracias. Gracias.